Música Persisten las señales negativas para la cría ganadera luego de un periodo de intensísima y muy buena producción. El margen bruto de los establecimientos criadores es bajo 20% según un relevamiento de la Federación Uruguaya de Grupos CREA. La caída es explicada en parte por la sobreoferta de ganado presente en los campos como consecuencia de la presente zafra récord de terneros que involucra en el entorno de los 3 millones de cabezas. Las cifras que fueron divulgadas en la jornada de planificación ganadera que se cumplió esta semana en la sede de la institución enciende una nueva luz amarilla para el sector. Según destacó el coordinador agrícola ganadero de FUCREA, el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa, se trata de un desaliento directo al productor de cría quien luego de ser alentado a producir más terneros hoy se encuentra con un panorama comercial muy adverso. Esta exposición se enmarca dentro de una jornada que ya venimos realizando hace bastantes años que es la jornada de planificación ganadera que tiene como objetivo aportar elementos asociados a la coyuntura para tomar decisiones los productores ganaderos. En esa línea hoy hemos recibido aportes desde la producción, o sea con productores viendo su visión de cómo está el negocio, desde la industria, con Marcelo Seco y también desde algún analista sectorial como Rafael Tardaglia. Ahora por la tarde vamos a seguir un poco, el objetivo es aterrizar un poco lo que estuvieron hablando todos los especialistas en estos temas, aterrizar un poco a la realidad de los sistemas de producción. Y ahí para comentarte algunos puntos referidos a lo que vamos a estar discutiendo, es qué impactos tienen estas nuevas relaciones de precios en los sistemas de producción, esta bajada del gordo, cómo se relaciona también con una posible bajada de la reposición hacia adelante, cómo interaccionan los 3 millones de terneros, los 2.900.000 terneros que van a aparecer en Zafra, todos de golpe, bueno eso cómo puede repercutir en algunos números asociados a los sistemas criadores y también invernadores. En esa línea un poco el análisis pasa por cuantificar el resultado económico de los sistemas productores, criadores e invernadores con estas nuevas relaciones de precios. Y ahí lo que estamos visualizando en términos generales y más conceptuales para no entrar en cifras, es que la cría realmente reduce su resultado económico y la invernada, fruto de que el ternero baja mucho más que lo que baja el gordo, mantiene un poco su resultado económico. Esto realmente abre, digamos, varias puntas de discusión hacia adelante. Primero, una buena noticia es que la invernada no reduzca tanto su resultado económico, porque si la invernada no tiene margen, mal puede trasladar precio para pagar el ternero. Entonces, es una buena noticia. Lo segundo, y es más negativo esto que te voy a comentar, hay una reducción muy fuerte del margen bruto de la cría y eso claramente es un factor que desestimula este eslabón que es fundamental para toda la cadena. ¿Cuál es el impacto que se espera futuro justamente con esta reducción a nivel del precio del ternero? ¿Cuál es un poco el impacto? Y también estamos ya con una zafra récord también, ¿no? Sí, los impactos futuros son muy difíciles de prever porque dependen de cómo razonen una gran cantidad de agentes y operan otros factores, o sea, el clima, los mercados, o sea, operan otros elementos. Lo que sí podemos decir es que con esta relación de precio sucede eso, baja el resultado económico de los criadores, que es una mala noticia, y se mantiene relativamente el margen bruto de la invernada, lo cual constituye una buena noticia y es un contrapeso a la primera. Pero para adelante es muy difícil preverlo porque hay muchos elementos en juego.